Alcante, ¿qué hacer? Porque la gente está desesperada, llega mucho venezolano. No todos vienen a delinquir, pero sí hay quienes vienen a delinquir, como se está viendo en estos momentos de acá en su municipio. ¿Qué medidas pueden hacer ustedes y qué apoyan previo a la Unidad Nacional? Pues mire, yo le cuento que a uno le da como tristeza porque es que el gobierno nacional en una reunión que tuvimos la semana pasada dice que nos preparemos para lo que venga. Incluso estuvieron ayer la OEA acá diciendo que había que mirar unos sitios para prepararnos para lo que venga y le dije que nosotros ya no podemos prepararnos para lo que venga sino para lo que ya está. Y yo les quiero decir a ustedes, periodistas, que en el día ustedes van a la parada y lo ven de una manera, pero después de las seis de la tarde, Sodoma y Gomorra. Eso es una cosa impresionante donde la misma gente de la parada ya no se quiere aguantar, pero no encontramos la verdad. Ayuda, nosotros nos quedamos cortos. Mire, yo hice unas entrevistas la semana pasada y no sé si con esta que esté haciendo acabe de ahondar mi problema, pero dije que lo que teníamos que hacer era deportar a estas personas que vienen a hacernos daño acá y el procurador me escribe una carta que le explique por qué yo digo estas declaraciones, pero es que nos toca hacerlo porque nosotros no podemos permitir que Villarosario nos convierta en un cartucho. ¿Lo han dejado solo, alcalde? Aparentemente sí, claro, ustedes lo están viendo y lo que hemos hecho es de pulmón y arriesgando hasta nuestra integridad, pero nosotros tenemos que seguir defendiendo. En el municipio no hay cama para tanta gente, ¿no? No, y pues ya cuando se caen de la cama es que se van para Cúcuta o salen del departamento.